Por razones de seguridad, no está permitida la toma de fotografías con flash. Muchas gracias. Bienvenidos a River Arena y que disfruten de la experiencia. Bueno, esto es lo que descubrimos del fraude de River Arena. Acompáñanos a investigar. Metimos cámaras escondidas descubriendo la verdad de River Arena. Acompáñame, se van a sorprender. Y bueno, pues aquí vamos entrando. Buenas tardes, bienvenido. Hola, 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 buenas tardes. Todo parece muy normal hasta este momento. Una bienvenida regular, llena de ujieres que te escoltan hasta tu lugar. Te dan una bienvenida muy calurosa. Muy modernos, por cierto. Amables. Y bueno, esto es parte de la apariencia que guardan. Para que solamente entres a la experiencia, como dice ahí en los letreros, de River Arena. Velo hasta el final, porque si no te vas a perder todo. Estas son las personalidades que han pasado por ahí, que tienen un cuadro de honor. Aquí estamos en cuarta fila. La experiencia nos tocó en muy buen lugar. Y bueno, así son las instalaciones. Estábamos viendo que ocultan. Que ocultan ahí. La experiencia nos tocó en muy buen lugar. Y bueno, esta es una buena experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quienes lo guiarán hacia el Montserío o el Teatro Familiar. Muchas gracias. Bienvenidos a River Arena. Y que disfruten de la experiencia. Gracias. 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 Gracias.